¡Suscríbete! 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 Menos el tiempo cuando me reía de cualquier chorrada Y ahora que no estoy pensando de eso no hace tanto que es lo que cambió Dicen que el amor es una relación de la dictadura Es que el nivel me alimenta sin sinceridad Sé que no haré dueño a nadie sacando a la luz lo que llevo por dentro Que yo no aspiro a ser como un granito de azúcar en medio del mar Pero ya renuncie a todo un poste y una vida pacífica Y a tu vez desde un conflicto decidí volver Que yo no aspiro a nadie sacando a la luz lo que llevo por dentro Que yo no aspiro a nadie sacando a la luz lo que llevo por dentro Y es que no me merece la luz lo que llevo por dentro ¡Gracias!